No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Toda la noche perrié Con la mano en la pared Y no sé Y si no me acuerdo, no pasó Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Para mí tan solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo, no pasó, de eso no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Nadie estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Ok Nadie, no Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Número Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal, ah Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal, ah Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal, ah Criminal, qué criminal, qué criminal La fórmula 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 Deja de ver en que está en esta mujer Girl's night It's going to be good Deja de ver en que está en esta mujer No vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a饭 Baby, hoy nos vamos a dormir What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace pam, pam. Pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta. DJ, súbelo, súbelo, porque... Naty na, yeah, yeah, naty na, naty na. Baby, be, naty na, naty na, naty na. Dj no records. Teno records, yeah. Rampampam No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz No saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perríe con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Cuando duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Hey, que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Hey, que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Let me finish this track La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, vean lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No es el día, mi amor Ok Nadie, mi amor Ay, mami Me quiero morir Ay, mami Me quiero morir Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Porfa, no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Te amo Te amo Te amo Tres Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebe yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ya tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que a que te sube el traje Miento Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebe yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No Tu me encantas, yo no te quiero mentir Tu eres para mi, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tu no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, uh criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Tina recordre, me lo vi Nací, napero Nací, na heap La fórmula Deja de ver en que están estas mujeres La fórmula No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom 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 Espero tu call, vente dame el goreo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir No me llamas, porque no me llamas Baby, hoy nos vamos a dormir ¿Qué vas a hacer si a la relación ya le dio un do? No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, porque Ram, pam, pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh, que esa música me encanta DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh, porque Ram, pam, pam, yeah,owe, God Ram, pam, pam Ram, pam, pam La 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 Deja de ver en que esta que esta mujer eh Girls night Uff Es going to be good Solo solito en la habitacion Busca que busca de mi calor Wow No no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tu lo hace mejor que yo Wow No no Que no se te apague la situación Tu sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy al camino amor Calma'o que yo quiero conmigo Si tu me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Si tu me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entra tanto Entra tanto haga movida llamada Me manda fotos Funtico mostrando todo todito Cuando llegue despara' Ya, yo, 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 yo Yo, 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 yo Si tu me llamas Si tu me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro Si no hay teatro De la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Dostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa Son, 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 son Chocato eso con mi Bom, 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 bom Perdemos el control Pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocato eso con mi Bom, 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 bom Espero tu call Vente dame el goreo Si tu me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llaman Siempre llaman Siempre llaman Si tu me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Siempre llaman Siempre llaman Siempre llaman Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Baggy G, baby Hoy nos vamos a dormir Las malas Las malas Gracias.